hola qué tal amigos y amigas cómo estáis feliz miércoles hoy 16 de marzo seguimos nuestra particular andadura en el mundo de youtube un mundo que por lo que veo algunos no entienden o no quieren o no quieren entender vamos a una de las noticias que publica hoy la revista lecturas tanto en su edición digital como en la publicación ya sabéis que es miércoles día de revistas a los señores de la revista lecturas les parece que los mecanismos de la plataforma son auténticos bombazos parece que ahora de la mano de antonio david flores algunos están descubriendo el mundo de una plataforma que hace años y años que navega sin necesidad de periodistas como yo o de caras conocidas como antonio david flores pero bueno en fin es lo que es lo que a los jóvenes llaman boomers no a determinadas personas que creo que no tienen todavía muy claro en qué mundo o en qué sigilo están están viviendo entre ellos están los compañeros de la revista de la revista lecturas hoy me encontraba con un titular con una alerta bajo el epígrafe bombazo bombazo que es este epígrafe que que algunos medios también algunos youtubers les les gusta tanto usar y el problema es que de tanto usarlo se nos desgasta porque al final de los bombazos nos quedamos con una con una como siempre digo yo con una bombeta bombazo y cuál era el bombazo que hoy publica la revista lecturas pues este que tenéis aquí el bombazo es aquí tenéis la palabra bombazo es una de las informaciones destacadas de la de la revista también en papel la tengo aquí además no os miento no os lo voy a enseñar bien vale aquí la tenéis en el extremo esta es antonio david flores bombazo y cuál es el bombazo pues el bombazo es que antonio david flores vive de los donativos de sus fans sin más esta es la noticia vive de los donativos de sus fans esta es la noticia que hay aquí en la portada de lecturas de entrada para las personas que no sepan de qué va esto antonio david vive de los donativos de sus fans puede parecer que este señor día sí día también acude a las puertas de la iglesia en málaga y en madrid para pedir limosna a la gente que pasa por ahí y le conoce y le den dos euros para comprarse un bocadillo no esta es la sensación que entiendo que queréis dar con este con este titular así de entrada frío antonio david vive de los donativos de de sus fans sin entrar en más explicaciones no antonio david amigos y amigas no vive de los donativos de sus fans en cualquier caso antonio david vive de un trabajo de un trabajo y este trabajo se llama streamer en una plataforma como es youtube y en esta plataforma hay diferentes formas de lograr ingresos y una de ellas es a través de las donaciones que decida hacer cada miembro de la comunidad no de sus fans sino de los miembros de la comunidad que pueden ser fans o no pueden ser seguidores pero bueno no entraremos tampoco en detalles en este en este sentido pero sí que es cierto que al final estamos hablando señores y señoras vamos a intentar por fin entender esto estamos hablando de un trabajo o sea ser youtuber no es un capricho ser streamer en cualquier plataforma no es un capricho puede ser puede ser que haya personas que usen la plataforma como como hobby evidentemente porque es una de sus pasiones y crea contenidos de una forma altruista solo porque le gusta puede ser pero para muchas personas hacer de streamer o dar información o comunicar describirlo como queráis en una plataforma como youtube o pueden ser otras como twitch no es un hobby es un trabajo y los trabajos hasta donde yo sé se remuneran no creo que es así no no vivimos del aire no no hoy que guay como me gusta trabajar venga mira sabes que voy a hacer 25 vídeos voy a hacer 37 vídeos voy a marcarme 7 directos pero oye no hace falta no hace falta que me lo pagáis porque lo hago por amor al arte que me gusta que es algo que me gusta bueno puede ser que que haya que que haya personas que que estén en esta tesitura que estén en este contexto quizás personas que pues que empiezan y que para ir generando un negocio para ir dándose a conocer tienen que empezar de cero yo mismo tuve que hacerlo no pero a priori no estamos hablando del caso de antonio david de una persona que que esté en este contexto que os describo sino alguien que se está buscando su vida laboral como puede después de que lo echaran a injustamente como una sentencia judicial describió del programa para el que estaba trabajando independientemente de que sea justo no sea justo su despido cualquier persona no sólo antonio david tiene el completo derecho de buscarse los caminos laborales que quiera que quiera youtube es uno más es decir al final la gente en esta plataforma hace lo que puede o lo que quiere insisto hacemos lo que podemos o lo que queremos que yo sepa que yo sepa no hay ninguna limitación ni ninguna prohibición a que cualquier persona del mundo que ahora mismo esté escuchando este este vídeo pueda ganarse la vida a través de youtube no no es una no es algo que sólo puedan puedan hacer muy pocas personas al final hay unos requisitos mínimos para empezar a a monetizar a monetizar no para empezar a ganar dinero y esos requisitos mínimos son los mismos para antonio david flores para alber doménec para lola la canta hora o para el señor y bernat ramírez que está en el campo y decide que quiere también invertir unas horas a explicar cómo funciona la maquinaria de su negocio a través de youtube y que quiere ingresar un dinero por ello es decir al final amigos y amigas lo que tiene que quedar claro también es que cualquier persona que quiera que quiera puede hacerse un canal de youtube un canal en otras plataformas y puede difundir contenido es una de las ventajas y una de las cosas bonitas que nos ha dado la tecnología no el avance tecnológico unido al mundo de la comunicación que con un ordenador una buena señal de wifi y unas mínimas condiciones que te pide la plataforma puedes empezar a ganarte la vida que yo sepa nadie nadie tiene prohibido hacerlo nadie está limitado para hacerlo lo puede hacer cualquier persona y luego dentro de la plataforma pues hay unas reglas hay unas hay unos contextos hay unas cláusulas y hay unas formas de proceder que son propias del medio en este caso youtube como cuando trabajas en la radio hay unas reglas y unas y unos condicionantes que son propios de la radio y cuando trabajas para televisión hay unos condicionantes que son propios de televisión o para prensa escrita o cuando haces un podcast y en estos condicionantes dentro de youtube hay varias formas de intentar monotizar monotizar ya lo diré bien de intentar ganar dinero de intentar que tu negocio sea rentable una de ellas es a través de las visualizaciones de tus vídeos de tus contenidos y evidentemente con la inserción de publicidad que hace el propio la propia plataforma cuantas más visualizaciones tienen tus vídeos es probable que puedas llegar a ganar algo más de dinero luego hablaremos de del dinero que ganas o no ganas en youtube que hoy que hoy los tengo calentitos también luego hablaremos pero vaya que las reglas son las mismas para todos hay unas determinadas formas una es a través de las visualizaciones publicidad otra forma puede ser llegando a acuerdos con marcas y que te patrocinen determinados espacios como sucede en cualquier canal de televisión o de radio y otra forma que ésta sí que es más propia de ganar dinero a través de youtube o que te puede generar ingresos es a través de lo que estos señores llaman donaciones que sí que son donaciones son supercharts o son pues aportaciones que los que quieran que pueden hacer a través de las diferentes vías que hay en en tu propio canal de una forma personal o no hay gente que decide que los contenidos sus contenidos sean de pago hay otras personas y estamos hablando de antonio david que tienen un modelo similar al mío es decir los contenidos en abierto ser suscriptor no cuesta dinero y luego pues hay una serie de condicionantes como puede ser hacerte miembro de la comunidad por el precio que cada uno pacta o a través de los directos con los supercharts las donaciones o incluso un canal de un número de teléfono para que la gente también puede hacer otro tipo de aportaciones o paypal pero que las reglas están inventadas desde hace muchísimo tiempo no es ninguna novedad que vosotros lo descubráis ahora de la mano de antonio david flores no quiere decir que esto sea ninguna ninguna novedad entonces claro a mí me llama me llama la atención porque en cierto modo parece que nos estáis fiscalizando a todos aquellos que nos dedicamos a tener un canal de youtube y a intentar ganarnos la vida insisto como queremos o como podemos como queremos o como podemos que yo sepa a mí me da igual es decir yo sí yo lo he dicho a mí me da igual lo que hagan los demás compañeros yo tengo claro lo que yo quiero hacer pero también tengo claro que todo el mundo es bueno es libre de ganarse la vida como puede o como quiera haciendo los contenidos que quieran ejerciendo sus cláusulas yo lo único que desde aquí he criticado es que a veces nos pasemos por el forro las reglas o de la profesión el código deontológico de la profesión o bien unas reglas de youtube que las tiene como por ejemplo crear titulares que no son acordes con el contenido esto youtube en sus propias reglas en su propio contrato está penalizado o te advierte de que no hacer eso es puede ser puede llegar a ser una penalización que evidentemente irá de menos a más según la cotidianidad con la que tú te inventes los titulares no pero a partir de ahí las reglas una vez las conocemos son reglas para todo el mundo te llames antonio david te llames albert te llames como quieras todos sabemos cuáles son las reglas y con esas reglas intentamos poner nuestras fichas en el tablero de juego y a partir de ahí hay gente que tiene muchísimos suscriptores porque tiene una proyección pública evidente como es el caso de antonio david antonio david que ha hecho pues evidentemente a se ha hecho valer o ha hecho valer su su proyección pública el hecho de que sea un personaje conocido y de entrada lo que más le cuesta a un streamer a un youtuber es darse a conocer pero cuando tú ya tienes ese ese respaldo ese apoyo detrás y en pocos días puedes ganar 50 mil 60 mil suscriptores pues prácticamente tienes la mitad del trabajo hecho en el sentido de que insisto lo que más cuesta es de la nada no hacer que tu proyecto desde una habitación desde un taller desde un despacho hacer que tu proyecto llegue al mundo pero si tu figura es conocida y tú puedes sacarle rédito a ello está en en su es decir es algo que puede hacer con su derecho con su derecho no sé que le estamos no sé que estamos fiscalizando aquí está su derecho él estoy en su en mi derecho yo y está en su derecho el de la esquina quiere decir todos están en su derecho donaciones bueno sus seguidores muchos donativos son de los miembros de la marea azul que surgió cuando se emitió la doquisero de rodelio carrasco bueno como si son de la marea fucsia o de la marea arco iris o de la marea al final no son mareas los que donan los que donan son personas con nombre y apellidos al menos yo intento siempre acercarme a la gente de mi comunidad de mi canal son personas que han decidido voluntariamente 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 vuelvo a repetir aportar lo que ellos creen o consideran a cualquier canal porque les gusta los contenidos que hay o les gusta la persona es que aunque sólo sea porque les gusta antonio david flores qué problema hay entonces sí claro hay donativos hay gente que hace donativos aquí os habéis preocupado de hacer un recuento de un día de directo decís durante la emisión en que kiko donó 20 euros kiko ribera porque es antonio david recaudó 446 euros bueno pues mira pues le felicito que queréis que os diga ojalá yo recaudar a 446 euros en cada directo por cierto ya que ya que sois periodistas y os dedicáis a divulgar información podríais podríais tranquilamente reflejar que youtube se queda un 30% de las donaciones 30% es decir que ya no son 446 euros los que ganó antonio david pero es igual como si gana 2000 ojalá vuelvo a insistir yo ganara 446 euros por directo significa que hay mucha gente que le gusta mi trabajo que hay mucha gente que tiene la posibilidad de aportar que estás otra hay mucha gente que le gustaría aportar y no puede y hay que respetarlo pero las personas que tienen esa esa suerte de que pueden y quieren gastarse su dinero que yo sepa se pueden gastar el dinero como quieran entonces bueno pues antonio david se ha buscado la vida y a mí ya os digo lo que haga antonio david en su vida profesional si está bien quiero decir yo criticaré lo que consideré que es un abuso lo que consideré que es una una mala práctica dentro de un medio de comunicación y que afecta mi profesión pero si alguien se gana honestamente su vida porque es un personaje conocido por a por b o por c es que me es igual como si se quiere hacer youtuber isabel pantoja o no sé quien quiera es decir verdad que también hay gente que es influencer y que tiene muchos seguidores y que las firmas pues le dan dinero por lucir sus marcas y luego hay personas pues que también aportan dinero porque les gusta por sus consejos o lo que sea entonces estamos como creando en torno al universo antonio david una sensación de que es un universo un universo oscuro un universo negro como si hubiera algo detrás como si la gente le estuviera financiando su vida cuando esto sólo es una parte muy pequeña del trabajo que hay en la plataforma una parte muy pequeña yo insisto es que youtube se queda con el 30 por ciento sólo de las aportaciones luego podemos hablar un día detalladamente de los procesos de que hay durante un mes de lo que ellos llaman ajustes y cómo tu cantidad se va reduciendo se va reduciendo se va reduciendo se va reduciendo sustancialmente en esos ajustes de lo que tú tienes que pagar también dentro de los autónomos porque esto hay que declararlo trimestralmente luego viene el irpf es decir hay una serie de cosas que son muchos gastos que hay que hacer frente para luego ganar una cantidad x que algunos tienen la suerte de que es una cantidad muy alta y otros tenemos la paciencia de intentar de intentar subsistir como podemos yo siempre lo digo para mí es una actividad paralela a mi trabajo en un medio de comunicación y así me lo planteo pero pensando en la gente que está intentando vivir de esto no es fácil no es tan fácil como creéis o como mucha gente piensa es que mucha gente hace como una regla de tres que a mí de verdad no sé si si echarme a reír o echarme a llorar que tienes no sé cuántos mil suscriptores y en este vídeo has tenido no sé cuántas mil visualizaciones pues has ganado 90 mil euros claro si yo hubiera ganado 90 mil euros por cada vídeo que he hecho este vídeo este directo primero que no sé ni si lo estaría haciendo seguramente me estaría poniendo cremita en la espalda y segundo que lo estaría haciendo desde las islas caimán desde las islas caimán no desde este cuchitril de habitación que tengo que no está ni habilitada para hacer un canal de youtube entonces hay muchas leyendas sobre lo que realmente gana un youtuber inspiradas en youtubers que forman parte del grupo más selectivo de 10 que es como intentar hacernos creer que todos los que se dedican a jugar a fútbol ganan lo mismo que messi o que cristiano ronaldo que mbappé o sea habrá muchísimos profesionales que juegan al fútbol profesional y que están en segunda vez ganando un sueldo que les llega para cubrir algún gasto puntual y luego habrá alguno más en segunda que se puede ganar más la vida y otros en equipos de primera división que se están ganando la vida muy bien hay de todo pero que los elegidos son muy pocos ya os digo yo los demás tenemos que picar muchísima 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 piedra os voy a poner mi caso voy a poner mi caso para que lo entendáis por si la revista lecturas quiere sacarme también un reportaje en la próxima semana os voy a explicar mi caso hoy me han hecho el ajuste del pasado mes el pasado mes de febrero que yo había ganado una cantidad x es igual no voy a entrar en detalles pero sí que voy a entrar en detalles del ajuste que he recibido respecto a esa cantidad y es un ajuste no de dos cifras ni de tres de cuatro de 1500 para arriba como ajuste de golpe pan esto te lo quito te lo quito porque son ajustes que hacemos desde la plataforma y así con todo y así con todo así que yo no sé si ahora está la moda de hacer creernos o hacer creer a los demás que los que se dedican a esto nos dedicamos a esto somos millonarios y os voy a hablar de mi caso concreto ni soy millonario ni tengo expectativas de hacerme millonario con esto y la verdad es que si me pongo en una balanza todo si sigo aquí si sigo aquí es por la gente no por mí porque el esfuerzo el tiempo libre que tengo que encontrar el partirme la cara con determinadas injusticias que no me parecen bien contra una empresa que es como hablar con una pared porque es imposible hablar humanamente con alguien que pueda escuchar tu caso y decirte oye mira es que me ha sucedido esto y no lo entiendo entonces muchas muchas veces me levanto y pero y me pregunto al ver para qué te complicas tanto la vida porque te complicas tanto la vida si tú ya tienes tú si tú ya tienes tu profesión tú ya estás muy bien en donde estás estás haciendo cosas que te gustan pues mira la respuesta son dos variables que soy un tío que vive con pasión las cosas que hace y cuando algo me gusta lo intento hacer con pasión no entiendo de medias tintas o lo hago no lo hago pero para hacerlo mal no lo hago y segundo que he recibido tanto cariño y he recibido tantas respuestas por parte de tanta gente que me comentan me comentan o me comentáis que les sirve o sirven tantos algunos vídeos tanto por el contenido como por la compañía como por otras cosas que al final para mí eso está la humanidad y la compañía que yo pueda hacer a os puede hacer o puede hacer a determinadas personas ya está por encima del tema económico pero sólo por esto no por ni las donaciones ni 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 el negocio en sí ni nada ni nada y el caso de antonio david lo desconozco es decir no sé lo que gana y ni me importa yo lo único que me pregunto es lo que están haciendo antonio david es legal es lícito sí por supuesto puede hacerlo antonio david y cualquiera que tenga lo que os el inventario es sencillo buena conexión tecnología más o menos potable más o menos y hasta hay una idea y una idea para crear contenidos lo tiene él si hace un tipo de contenido es que me da igual el tipo de contenidos que haga es que cada uno hace lo que quiera si quiere hablar de la guerra que hable de la guerra si quiere hablar de su caso que hable de su caso si quiere usar la plataforma como aquí dicen usa su plataforma para defenderse bueno claro tenéis todo un canal de comunicación con un grupo que es mediaset con una revista que azotáis a le azotáis a él y a su familia día sí día también pues entiendo yo que las personas también se buscarán sus canales de comunicación no para poder dar respuesta a las cosas que consideren injustas y ya está que un día recibe una donación de x y esa persona ha querido darle ese dinero pues quién soy yo y quién eres tú para juzgarlo yo otra cosa es lo que dije el otro día que hay que controlar a veces a personas vulnerables como personas mayores que ya os conté el caso personal y a mí me pareció que algo no encajaba yo hice las comprobaciones y tuvimos suerte y efectivamente era el caso de una persona que se había que se había equivocado entonces a mí lo que no me gustaría ni me gusta es que se aprovechen de las personas se aprovechen absolutamente de nadie pero menos de personas vulnerables y yo no estoy no estoy diciendo que este sea el caso de Antonio David o de otras personas es decir al final si alguien quiere donar x que lo done que lo yo siempre o sea lo único que digo es cuidadito que esas donaciones se estén haciendo desde desde la desde la lucidez desde la lucidez pero no sé nos vamos a poner ahora las manos a la cabeza porque alguien le ha querido donar 100 euros pues bueno pues oye pues suerte que tiene que 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 es que vamos a las cosas claras ya llega un punto que es las cosas claras suerte pues suerte pues felicitarle y ya está y si esa persona ha querido donarle esa cantidad y otro día le quiere donar otra y otro día le quiere donar otra y esa persona se lo puede permitir pues felicitarle y punto no vamos a entrar yo al menos no voy a entrar aquí en conflictos de 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 competitivo ya me ya me ya me harté de eso lo fue un error un error que cometí al principio porque yo quería imponer como unas reglas de otros medios de los que yo provenía hasta que me di cuenta de que esto tiene sus propias reglas o te gustan o no te gustan pero son estas o las comes o las dejas como las lentejas pero están ahí pues si no te gustan te vas y si te quedas te quedas con estas reglas y que aunque haya prácticas que a mí me siguen disgustando yo lo que no voy a entrar ya es en competir competitividad ni en peleas absurdas ni en celos ni en tonterías con otras personas pienso que cada uno se puede ganar la vida como quiera cada uno tiene su propia comunidad y a partir de ahí oye mientras las cosas se hagan de una forma sana sin intentar hacer trabetas a los demás y desde ya te digo desde desde la humanidad que cada uno haga lo que le dé absolutamente la gana absolutamente la gana ¿qué es lo que no me gusta a mí? pues a mí lo que no me gusta es esto por ejemplo pero esto no tiene que ver con youtube esto tiene que ver con el mundo de la información que nos estamos encontrando esto es lo que no me gusta encontrarme titulares así Manuel Velasco el hijo de Concha Velasco descubre que el final está cerca y saca a Concha de la residencia título y subtítulo Manuel Velasco está preocupado por Concha y pasa mucho tiempo con ella evidentemente esta gente de trendings que no sé ni quiénes son ni me importa solo sé que no voy a entrar en ningún en ninguna noticia más de esta de estos personajes se aprovecha de un contexto que os explicamos la pasada semana de que Concha Velasco ha decidido irse además libremente a una residencia es decir, además es una 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 opción una decisión que ha tomado ella de una forma libre porque entiende que estará mucho más cuidada allí y porque las condiciones que tiene ahora mismo le permiten además pues pagar una buena residencia y estar en un lugar donde estará cuidada esta gente aprovecha esta coyuntura para sacarse de la manga un titular que dice Manuel Velasco descubre que el final está cerca cuidado eh descubre que el final está cerca y saca a Concha de la residencia cuando tú lees esto vale la 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 o sea es decir la estoy espeso hoy eh el la conclusión que sacas o que te quieren hacer sacar que es distinta es que Manuel Velasco ha descubierto o ha descubierto que que Concha no está bien y prefiere sacarla de la residencia para que viva sus últimos días en otro lugar pero claro para para empezar Concha Velasco hace un mes o muy poco a poco más de un mes que está ingresado en una residencia así que si ella estuviera mal eh mal mal de verdad ya no lo hubieran ingresado en una residencia si lo hubieran llevado al hospital así que nada cuadra pero claro evidentemente nada cuadra porque todo esto es mentira pero eso no es que sea mentira es que es sucio una vez más es cruel este titular una vez más porque nos quieren hacer creer algo que no es pero en este caso no es que ni les importa marear la perdiz durante creo que son siete párrafos atención tiro empiezo con la empiezo con la con la con la noticia Manuel Velasco uno de los mejores directores va 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 segundo su madre Concha Velasco bla 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 tercero Manuel Velasco ha dejado claro que Concha no está abandonada bla 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 cuarto Manuel ha confesado a su progenitora que mantiene una relación de amistad con el presentador papapapá y no 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 es otro aquí pam se ha portado muy bien con él dice aquí te empiezan a hablar de Jorge Javier Vázquez y dices y a mí que tiene que ver ahora Jorge Javier Vázquez con todo esto claro tiene que ver y no lo no lo vemos hasta el sexto o el séptimo párrafo fijaros Manuel Velasco emocionado gracias por tanto aquí Manuel es plenamente consciente del trabajo que tienen que hacer los periodistas papapá y no es hasta aquí hasta aquí y entonces ya son uno dos tres cuatro cinco seis siete no es hasta el séptimo párrafo que nos aclaran el titular Concha Velasco ha salido de su residencia para asistir a Desmontando a Seneca la obra de teatro que representa Jorge Javier Vázquez el final está cerca pues únicamente quedan dos funciones el final está cerca el final está cerca el de la obra mamarrachos que no tenéis otro 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 cualificativo lo que está cerca es el final de la obra el final de la obra de Jorge Javier Vázquez que le quedan dos obras y por eso el hijo antes de que se termine la obra y teniendo en cuenta la buena relación que tiene Concha Velasco con Jorge Javier ha decidido sacarla que no sacarla pero bueno sacarla de la residencia para ir a ver la obra de teatro esta es la noticia que no es que ni la saca de la residencia porque tú puedes estar en una residencia y hacer vida normal y a ti no te saca nadie tú sigues haciendo tu vida pero en lugar de hacerlo en una vivienda en tu casa lo estás haciendo en una residencia pero hay gente que está en una residencia y está bien y sale y entra cuando quiere entonces no te saca nadie tampoco ¿vale? pues bueno esta es la desfachatez la desfachatez que os habéis inventado con con esta historia Manuel Velasco descubre que el final está cerca y saca Concha de la residencia la verdad es que es es para dar los palos hasta hasta dejaros más tontos de lo que sois que estas cosas dan mucha rabia por favor es que dan mucha rabia porque como estos titulares cada día como este hay muchos y hoy destacado este que también me lo habéis hecho llegar por cierto muchas gracias pero es que hay muchos basta ya basta ya de usar la vulnerabilidad o los momentos delicados de las personas para inventaros titulares crueles que esto sí que es un negocio sucio esto sí amigos de lecturas es un negocio sucio titulares que en lecturas algunos también son muy sucios porque lo de bombazo Antonio David vive de los donativos de sus fans también es un titular que induce a equívocos que induce a equívocos porque si tú no lo explicas bien no lo explicamos dentro de la revista sí ahora es tarde que dice aquel bombazo pasa esto y hacéis creer a la gente que Antonio David está en la más estricta miseria y que tiene que vivir de lo que le da la gente porque si no Antonio David no tira no tira adelante yo no sé cuál es la situación económica de Antonio David pero ya os digo que creo que está bastante alejada de este contexto perverso que nos habéis querido describir y que lo único que hacéis es al final explicar lo que viene a ser un trabajo que cada vez está más extendido porque la sociedad es cambiante y salen nuevos roles comunicativos como es el de un streamer y dentro del streamer del streaming y de las plataformas de streaming hay una serie de de contextos de reglas de cláusulas y una de ellas es que la gente la gente puede hacer donativos y sabéis por qué la gente puede hacer donativos porque la gente en determinados directos siente que la escuchamos se siente no sólo acompañada sino que se siente escuchada y además algunos intentamos que sientan que este canal es su canal y que tienen libertad para participar de los contenidos algo que también rompe con una tradición bastante egoísta de los medios de comunicación en un panorama en el que nos creíamos que los medios de comunicación y los periodistas estábamos por encima del bien y del mal yo hablo yo te informo tú callas y escuchas porque yo soy el periodista yo soy el medio yo soy el informador yo tengo la verdad y tú eres un mindundi que vas a pagar por la información que yo te voy a dar y te quedas calladito y las nuevas tecnologías y las nuevas plataformas comunicativas lo que están demandando es personas que quieren también ser partícipes de esa información quieren opinar quieren interactuar con los profesionales de ahí que muchos se sientan agradecidos y decidan hacer también esas donaciones ¿vale? así que triste titular buscando segundas intenciones y y además muy alejado de la realidad porque lo que estáis describiendo es una profesión a la alza que es muy bonita pero que también es muy complicada y es muy difícil y cuando a las nuevas generaciones o a esas personas ilusionadas que suben o quieren hacer proyectos en diferentes plataformas de streaming les tenemos que dar consejos pienso que hay que enseñarles las dos caras lo bueno y lo no tan bueno lo bonito y lo que no es tan bonito para que ellos sepan a qué se van a tener que enfrentar ni destacar solo la cara negativa ni destacar solo la cara positiva la realidad lo más aproximada posible a mí cuando alguien me pide consejo yo lo que intento es ser realista que es lo que me gustaría que hicieran conmigo cuando yo pido los consejos ni que me lo pintaran todo de color de rosa ni que me dijeran que es un desastre en todo hay matices y yo si eso ya veré a qué matices me acojo y qué hago para que las cosas me funcionen o no me funcionen o si decido dar los pasos o no los he decidido dar pero las cosas hay que explicarlas como son vale y lo que es es un trabajo es un trabajo como otro cualquiera es un trabajo para el que si quieres ganarte la vida tienes que invertir muchísimas horas muchísimas horas que en algunos aspectos puede ser muy generoso y en otros puede ser muy cruel y hay que saberlo así y ya está no queda más vale entonces nada yo también estoy en mis derechos 664 637413 para la gente que quiera enviar notas de voz ya sabéis opinar sobre este aspecto que hemos tratado hoy u otros aspectos opinar sobre ello o también hacer transferencias visus para que la revista lecturas me dedique un bonito reportaje la próxima semana diciendo que Albert Domènech vive de la caridad de sus miembros no de sus miembros vitales ni genitales sino de sus miembros de la comunidad 664 637413 664 637413 sed libres y sentiros libres de apoyar a quien queráis si podéis hacerlo económicamente adelante que nadie os cuestione porque tenéis o por lo que hacéis si está bien o está mal sentiros vosotros bien con lo que hacéis intentad que sea de una forma responsable eso sí os lo he dicho siempre vuestra economía es lo primero pero no dejéis que ningún medio de comunicación con aires de de profeta os vengan ahora a vender una cosa que hace años que está establecida en este medio y que otros compañeros que otros compañeros llevan años picando piedra para que luego lleguemos gente como yo y esté prácticamente todo mucho más avanzado de como estaba cuando ellos empezaban y tenían que hacer muchísimas 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 más horas para llegar a la gente seamos también agradecidos como sociedad y como periodistas besito para ellas abrazo para ellos nos vemos en el próximo en el próximo vídeo muchísimas gracias por estar por estar ahí chao